Al final del segundo cuatrimestre, del verano pasado, sale en mi universidad la convocatoria de una beca en el Babson College de Wellesley, en Massachusetts, sobre temas de emprendiduría, emprendizaje y tal. El tema a mí me interesa mucho, entonces voy a solicitar la beca esta. Aparte de tener que entregar el expediente académico y los requisitos, los diplomas, el inglés y tal, se pedía una carta de motivación que había que responder el por qué creía yo que me tenían que dar esa beca a mí. Y como el tema me interesaba, pues me enmeré. Me enmeré, me enmeré mucho, vaya que sí me enmeré. Me enmeré hasta el punto de que casi ocho meses después de ese viaje, el vicerrector que me concedió esa beca todavía se acuerda de la carta y es capaz de recitar casi literalmente párrafos de esa carta. Y eso a uno le da mucho crítico, las cosas como son. Me conceden finalmente la beca y tiro para allá. Yo nunca había cruzado el charco y cuando llego allí, pues me sentí básicamente igual que Pepe cuando llego a Alemania, ¿no? Sí, señor, ya he llegado. Yo estoy en Alemania. Cuando yo salgo por el aeropuerto, digo, sí, señor, ya estoy aquí. Y ahora ha llegado al hotel. Y ahí empezaron las aventuras. Llega el domingo y toca irse para la escuela. Y nada más llegar allí y empezar a conocer a la gente, ya se podía respirar en el ambiente de que la gente que estaba allí no estaba por casualidad. Hay que agradecerse a los santander, si no yo no habría podido estar allí. El caso es que estos eran 30 becas a nivel mundial y la gente que había ido allí se había ganado esa beca. Entonces teníamos chinos, teníamos un chaval de Nepalí, teníamos alemanes, teníamos rusos, teníamos de todo, de todo. Había un mezclijo allí que era sorprendente. Por cierto, yo creo que todo el mundo que fue allí, un poquito como los que estamos aquí, allí nadie había ido a perder el tiempo, ¿no? Entonces, es de agradecer y era sorprendente que es como las clases estaban a la altura. Los profesores americanos son duros. Vaya que son duros. Y la mentalidad americana para todo el tema de los emprendedores y los negocios es muy interesante porque el americano dice, me da igual si eres negro, si eres blanco, si eres hombre, si eres mujer, si eres perro o eres gato. Hazme ganar dinero. Le da igual todo lo demás. Y entonces te dicen, make me earn money. Pues tú le tienes que hacer ganar dinero. Pues recibimos clases de negociación, de financiación, de empresa familiar, de motivación, casos prácticos, de un montón de cosas que no me podría quedar con solamente una de ellas. Y al final, con todo lo que hubieras aprendido, tenías que venderles una idea. Inventarte una idea y presentarte, por supuesto en inglés, presentarte delante de un petit comité que hacían ellos, un pequeño tribunal, formado por empresarios y profesores. Y los profesores te tenían que comprar la idea. Eran virtudos desde comercial y tal. Nos lo compramos bastante, les gustó mucho la idea y nos lo compramos. Pero hubo gente que no se lo ocurrió tanto y el profesor les decía, jamás en la vida compraría esa cosa, me estás haciendo perder el tiempo. Y por el siguiente, además de uno le sacó los colores, pero bueno, cada uno es cada cual. Todo el mundo tuvo que presentar sus ideas, casi todos, bueno, decir todos, lo hicieron muy bien. Y se ellos, hubo muchos aplausos y todo eso. Pero bueno, no solo es para mí, pero el hombre, la experiencia nos hemos dicho que no eran solamente las clases. Y lo que me gustaría resaltar allí es, toda la gente que fue allí, éramos 30, aquello no tenía nombre. Lo unidos que estuvimos todos y que al final fue una máxima que se repitió mucho allí. Y nosotros tomamos a los luchadores, al Genki, no me acuerdo qué, pero que cuando finalizan sus combates salía con esa mancarta de que todos éramos uno. Y yo me fui a Babson, me fui a Estados Unidos, solo, sin conocer absolutamente a nadie. Y me volví con 30 hermanos, sabiendo que le puedo dar la vuelta al mundo de casa de amigo en casa de amigos. Y eso no tiene precio. Para todo lo demás, el Santander te lo financia, obviamente. Pero eso no tiene precio. Estoy muy agradecido al Santander, por supuesto que sí, a la Universidad Miguel Hernández por la oportunidad que me dieron de vivir esta experiencia. Y esto es todo. Y hasta que hemos llegado. Muchas gracias por... Gracias.